Es la primera vez que la categoría del maxi femenino, digamos, organiza un 3x3 acá en Quique. Y la verdad que, bueno, con muchas expectativas, esperamos recibir a muchos jugadores y jugadoras. Y sí, básicamente... ¿Eso te iba a preguntar si era solamente para chicas? No, no, no. ¿O participan varones también? Como que lo hicimos bastante amplio, digamos. Muy bien. Van a participar categorías promocional, que son chicas que juegan, o sea, de 30 para abajo. Sí. Incorporamos a las mamis, que hace poco que juegan también. O sea, jugadoras que nunca jugaron, pero bueno, arrancaron de grande. Y bueno, queremos que se incorporen también. Está muy bien. Y después lo que son las categorías del maxi. Más 30, más 40, más 50. ¿Cómo va a ser la modalidad del 3x3 por tiempo? ¿Cuántos minutos juegan? Sí, tiempo. Sí, es por tiempo. Ocho minutos corridos. Hay que contarle a la gente que no sabe en el básquetbol qué es el 3x3. Creo que es fácil. Tres contra tres en mitad de cancha. Exacto. Tres contra tres en mitad de cancha. Así es. ¿Cómo se usa? No es cancha entera como... Claro. No, cancha entera. Ah, se usa la mitad de la cancha. En un solo aro. Tres contra tres. Ah, en un solo aro. Se usa un solo aro. Claro. Tres contra tres. El equipo lo conforman cinco jugadores. Ajá. Pusimos la inscripción para cinco jugadores. Pero tres entran a la cancha. Tres entran a la cancha y los otros dos están para el recambio. ¿Cuál está la inscripción? ¿700 pesos vuestras de inscripción? Por equipo. Por equipo. Por equipo. Gracias por ver el video.